Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. En el nuevo libro de lore, Inspiral, que obtenemos de la incursión raíz de las pesadillas, tenemos un montón de lore que narra la historia de distintos discípulos y la verdad es todo realmente importante. Por ahora en este vídeo nos vamos a centrar en esta octava carta en la que un testigo desconocido está teniendo una conversación con el testigo preguntándole sobre el plan ¿qué estamos haciendo exactamente? ¿Qué es la forma final? ¿Cuál es tu plan? Y esta carta deja clara la forma en la que el testigo es capaz de manipular a sus discípulos y no sólo eso, sino el por qué. Es decir, el testigo realmente no necesita los discípulos como tal. Es posible que de hecho sí los necesite para ciertas tareas, pero el poder que tiene el testigo es mil veces superior al de cualquier discípulo. El caso es que se aprovecha de ellos, no lo hace en plan de buen rollo, es en plan a todos los manipula hasta hasta lo último. De hecho, la mayoría de discípulos del testigo eran sus enemigos, o sea, están en su contra, ¿vale? El caso es que encuentra el modo aprovechándose de sus penas, de sus agonías, de su sufrimiento, ¿vale? Principalmente de todas esas cosas que es capaz de manipular, ¿no? Para convertirlos en uno de sus seguidores, en sus discípulos y que trabajen para él, haciendo cosas realmente horribles como extinguir a su propia raza, en el caso de Rulk. ¿Vale? El caso, en esta carta a la caverna, este discípulo se está preguntando sobre los planes del testigo y queda claro el nivel de manipulación y lo que está haciendo con ellos. Y creo que es de lo más importante, es un mensaje de la forma que tiene el testigo de ver el mundo, ¿vale? De lo fácil que es corromper a la gente sobre el sufrimiento, sobre la pena, sobre el tatata, ¿sabes? Es una forma del testigo de mostrarnos que tiene razón, en cierto modo, ¿vale? De que esta vida no es más que sufrimiento, agonía y que todos somos capaces de ser manipulados. Y la oscuridad, se podría decir, no hablando de la energía, de la luz y la oscuridad, sino la oscuridad que puede haber en la mente de cualquiera que habita este universo, ¿no? Y el sufrimiento que hay. Y el testigo quiere terminar con todo eso, ¿vale? No solo la luz, sino la oscuridad también. Ya os expliqué que el testigo no, pese a que pueda proveer de la luz y la oscuridad, o de alguno de los dos en particular, aunque creo que es una especie de hijo de los dos, de la luz y la oscuridad. Este busca terminar con ambos, ¿vale? No busca que gane la oscuridad, busca terminar con todo, ¿vale? Probablemente porque está cansado de su juego. En cualquier caso, vamos a ir directamente ya a la carta, esta se llama La Caverna y dice así. El delirio de un ser muerto hace tiempo, con la idea de vivir solo para servir, con un único propósito. Deja atrás de sí un fragmento de datos afilado que marca su paso por aquí. Hay un conflicto en mi interior, oh, testigo, que inquieta a tu arma, yo. ¿Por qué permites que haya puntos de vista erróneos sobre tu gran trabajo entre los que te sirven, incluyendo a tus discípulos? Parece que cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de tu forma final. Un pequeño pause. Como veis, parece que el testigo les ha contado mil y unas a los distintos discípulos sobre qué es la forma final, ¿no? Para que esta forma final, entre comillas, coincida con sus sueños, sus aspiraciones, lo que quieren y que de ese modo estos tengan ganas de alcanzar esa forma final, ¿no? Para motivarlos, pero básicamente todos son mentiras. Y como este discípulo nos dice, todos tienen como una forma distinta de lo que es la forma final, un concepto distinto, porque el testigo, como os digo, les ha contado cosas distintas a cada uno. Ahora, otro punto importante es que le hablan al testigo mencionándolo como, oh testigo. Los únicos seres en Destiny que nos han hablado o han hablado, han mencionado a cualquiera de este modo, en plan, oh guardián, oh tal. Han sido los Ahamkara, los dragones con c deseos, luego Sabathun, en alguna ocasión, y creo que los dioses gusanos, si no me equivoco. Ese dato del oh testigo es algo realmente interesante. No voy a profundizar más en eso en particular ahora mismo, pero es interesante tener eso en cuenta. Sobre todo, quizás, para tratar de comprender quién es este ser del que estamos hablando. Y al final de la carta, por cierto, os comentaré quién creo que podría llegar a ser. Es una pequeña teoría. En cualquier caso, la carta continúa y dice, no necesito validación de mi propia comprensión. Solo quiero entender qué fin tiene que hayas escogido a sirvientes tan dispares para cumplir tu voluntad. ¿Hay una respuesta sencilla? Quizá ninguno de los que te sirven tenga la capacidad de entender tu visión. Por eso, en lugar de perder el tiempo explicando algo que nunca entenderán, resulta suficiente que actúen como lo deseas. La bruja y su colmena tallan la resolución a partir del tejido del universo. Esa pesadilla susurrante busca la gama más amplia de la existencia. El inversor. Destruye cualquier diferencia. Sombras en la pared. En este caso, sería arrogante pensar que he entendido tu trabajo. Que solo yo, de entre todos tus discípulos, he entendido el propósito que sirve. Ninguno de nosotros debe de ver con claridad. Pero hay consuelo en la simplificación y bondad en la criba. Entonces, ¿por qué se permite esta proliferación? Las sombras que muestran la verdad al proyectarse. Quizá confiar simplemente en que somos armas en tus manos sea suficiente, oh testigo. Aunque no podamos ver la forma perfecta de tu plan, lo servimos bajo tu gobierno. Cada discípulo existe por tu voluntad, así que esa incomprensión forma parte de tu creación. Pides confianza y obediencia. Y prometes que hagas lo que hagas, sea cual sea el objetivo que alcances, convendrá a cada uno de tus seguidores a la perfección. Tu forma final cumplirá cientos de promesas. He visto sus reflejos a través de nuestros ojos, los de los discípulos, a través de las huellas que dejas en el universo. Una verdad que se comprende por las sombras que proyecta. Ya está. He resuelto el conflicto que afligía mis pensamientos y vuelvo a estar en paz. Una vez más, soy tu violencia y nada más. La forma final nos hará realidad en nuestro afán. Así que sí, ahí se vuelve un algo poeta. Es realmente impresionante la cantidad de manipulación que hay envuelta en la forma en la que el testigo trata a sus discípulos. Cada uno le ha contado una distinta. Si alcanzamos la forma final, tienes un pisito ahí en plan lo que sea. Tu sueño cumplido una vez alcancemos la forma final. ¿Quién sabe si será capaz el testigo de cumplir todos esos sueños? A día de hoy seguimos sin tener una exacta idea de lo que es la forma final. Para la colmena, la forma final era algo parecido a la lógica de la espada. La teoría del más fuerte. La ley del más fuerte. El caso es que como ha dejado claro esta carta al testigo le ha contado una cosa distinta a cada uno de ellos. Seguimos sin saber exactamente qué es la forma final y no voy a continuar hablando sobre qué podría ser esta forma final, sino que me parece que vamos a dejarlo aquí y pues eso. Dejar claro la forma en la que el testigo manipula a estos. Ahora, ¿quién podría ser este discípulo? He pensado por la forma en la que ha mencionado testigo y la relación que os he comentado con los otros personajes. Quizás, quizás. Y esto es como pegar un tiro muy lejos, pero simplemente por daros una pequeña idea a ver qué pensáis y a ver qué decís vosotros. ¿Quién podría ser? Como os digo, podría ser un dragón a Hamkara. ¿Quién sabe? El caso es que quizás podría ser uno de los dioses usano. ¿Vale? Y le está haciendo este tipo de preguntas y tal. Y sabemos que en Titana hay un enemigo del testigo que quizás podría haber sido uno de sus discípulos y quizás podría tratarse de este. En plan, después de averiguar qué onda. Porque parece ser el único que se hace preguntas sobre estas cosas. Pese a que al final parece como estar en paz. ¿No? En plan, vale, sí, soy tu arma, voy a hacer lo que tú digas. En plan, la forma final nos hará felices a todos. Es el único que se lo ha preguntado. Y aunque no sea él, ¿vale? Como os digo, es una teoría que es fácil descartar. Es más bien una idea que una teoría. Es posible que cualquier otro de los discípulos que de verdad se haya dado cuenta de esto. ¿No? En plan, se pueden hablar con los discípulos en plan, oh sí, la forma final cuando lleguemos todos a Mallorca. Dice, ¿qué? A mí me dijo que íbamos a Miami. Yo qué sé, ¿sabes? En plan, se den cuenta de que esa forma final no es lo que le ha dicho a cada uno de los discípulos. En plan, todas son distintas, no todas las ideas. Quizás algunos se rebelen. ¿No? O X, ¿vale? Quizás el enemigo del testigo en Titán no es un discípulo. Pero es una pequeña idea que quería lanzar simplemente pues por teorizar un poco más. Dejadme vosotros lo que pensáis en los comentarios y con eso nos despedimos. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a ver, ves a ver. Adiós. Adiós.